Bueno, pues este, seguimos aquí nosotros ahora sí que fomentando lo que son actividades, perdón, hábitos de vida saludable, lo que es como tú dices, el ejercicio de parte de su servidora y pues de alimentación con la licenciada Diana. Muy bien, te vemos constantemente en diferentes instituciones, dependencias, eventos públicos activando a los jovencitos, a los chiquitines, a las mujeres, a los hombres y hasta a las personas de tercera edad. Sabemos que el próximo lunes tienes una importante actividad, platícanos acerca de ello. Pues sí, mira, es para conmemorar el 6 de abril, que es el Día Mundial de la Actividad Física. Es una fecha institucionalizada por la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Pues porque el sedentarismo está dentro de las 10 causas de muerte número 1 a nivel mundial. Entonces, por eso, pues la OMS pone esta fecha precisamente para eso, para fomentar la práctica de actividad física por lo menos 30 minutos los 5 días de la semana. Y para esto, por eso estamos organizando, es una macroactivación física que se va a llevar a cabo el lunes 7 de abril a las 6 de la tarde en la unidad deportiva. Estamos invitando a todo el que desee participar, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. Para todos nos van a acompañar este, diferentes instructores, sí, para todos los gustos, va a haber taevo, zumba, etcétera. Muy bien, ¿cuáles serían los principales requisitos para acudir este próximo lunes? Pues nada más ropa cómoda, también zapato adecuado, de preferencia tenis y agua y una gorra, porque no sabemos cómo va a estar el sol el lunes. Aproximadamente, ¿cuál va a ser el periodo de tiempo que se estará llevando esta actividad? Entre una hora y hora y media, más o menos. Muy bien, también hacerle la invitación a la gente que nos está viendo ahí en casita, igual si en su escuela quisiera tener, no sé, a lo mejor activación física, pueden contactarse aquí con la jurisdicción o de qué manera pueden hacerlo. Pues sí, nosotros ahorita ya tenemos escuelas en donde estamos trabajando, ahora sí que terminando estas, podemos empezar el trabajo con alguna que esté interesada, pero sí tiene que mandar oficio aquí, si es que está interesado en las actividades que estamos realizando. Muy bien, Ruth, te agradecemos muchísimo que nos hayas permitido esta entrevista, ¿algo más que quieras compartirnos? Nada más agradecerles por el espacio y pues hacerles la invitación, que pues hay que empezar por algo y es una buena oportunidad ahorita el lunes para que conozcan un poco acerca de las actividades que se realizan aquí en el municipio, aquí en la cabecera municipal, los instructores que asistan, pues ya van a ver ellos qué es lo que les gusta, no, si prefieren Zumba, si prefieren Taebo, ahora sí que, para que puedan escoger, los esperamos ahí, así están con su familia. El próximo lunes a las seis de la tarde. Lunes a las seis de la tarde, lunes siete de abril a las seis de la tarde.